Bueno mi gente, y lo prometido es de hoy, estamos en una discoteca que está comiéndosele los pancitos dulces a la otra discoteca de todo New Jersey. Hemos llegado a Tribeca, papá, porque me traje mi pepino. A ver si me lo quieren tocar. Vamos a chiquelar ahí adentro, a ver qué tal. X96.3, ladies, I'm welcome to you right now. Tribeca Nightclub, 2027, La Boa Avenue, Portland, New Jersey, Latre, Mamá, es tranquilo. Esto sí está rico, mi gente. Yo tenía que ganar un carajo así. Mira, where are you from, mami? Afternoon, New City. Bueno mi hispana, y creo que encontré la ricura que se va a ganar mi pepino la noche de hoy. I can't write it tonight, mami. With my cucumber in hand, will you touch it? I have one cream on top. No, pero will you touch it? No, I will not touch it. You will not touch my cucumber. Y a la final es una experta agarrando pepino, miren cómo me lo agarra. Como se dan cuenta, las cosas se están poniendo mejor, las cosas se están poniendo más ricas. Checate para allá, ya hay más gente, hay más. ¿Qué tal está pasando aquí? Muy bien. Muy bien. ¿Es primera vez que vienen a Choebeca? Hace años. Ya hace años. ¿Qué tal la rumba de aquí? Se dan buenas. ¿Por qué vienen solas para acá? Para disfrutar con mis amigas, ¿no? O sea, vienen a agarrar a los esposos. Estas son, son terribles, miren. Sigan la rumba, sigan disfrutando. Bueno, miren, estamos con el tipo de la crema mezcla. El hombre que te pone a bailar, te pone a brincar, te pone a gozar. DJ Cream in the House. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Choebeca en la noche de hoy, papá? Bueno, papá, ya tú sabes, como siempre, X96.3, we take over the club, the dream team. Y esta vez estamos aquí celebrando en grande. We got a big Hawaiian party going down. We got a lot of food. We got a lot of ladies. Y muchas crema mezcla. Bueno, mi gente, así como lo vieron, era la rumba que marcó la diferencia a la noche de hoy. Es el especialista de X96.3. Y el fin de semana que viene vamos a entregarles muchísima más diversión, muchísima más locura que la cena más loca de New York y el mundo. ¡Pandema! ¡Gracias por ver el taxi! ¡Suscríbete al canal! Al agua de la noche ¡Gracias por ver elnivíos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de energía! Y, es de la realidad… ¡Suscríbete al canal! Gracias.